hola amiguitos que tal estáis bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids en el vídeo de hoy vamos a preparar sushi si si como lo oís pero este sushi es un sushi muy particular porque lo vamos a hacer con ayuda de todo lo que venga dentro de esta cajita pero no hay nada que sea de verdad es decir no hay arroz no hay pescado lo vamos a hacer todo con diferentes moldes con unos polvitos con agua y con diferentes colores y va a parecer que es sushi de verdad que os parece mirad que chuli por las fotos parece de verdad de verdad wow que guay vamos a darle la vuelta aquí nos explica los pasos que tenemos que hacer que seguir para conseguir crear nuestro sushi wow no me digáis que no es chuli esta cajita pues venga vamos a empezar que tengo mucha curiosidad por ver cómo se prepara vamos a abrir nuestra cajita a ver a ver mirad aquí está todo vamos a sacarlo wow con todo esto vamos a poder crear los diferentes tipos de sushi mirad este es un polvo blanco que lo utilizaremos para crear nuestras piezas de sushi luego tenemos también diferentes colorantes veis de diferentes colores rosa marrón uno más amarillo también tenemos una paleta para poder realizar las mezclas y cortar y tenemos esta especie de plastilina que es para hacer el alga del sushi además también tenemos esta botellita para dosificar el agua y en este recipiente es donde vamos a ir haciendo todas las mezclas si os fijáis es un recipiente que tiene muchas marcas veis para que podamos hacer la forma del pescado pues venga amiguitos vamos a empezar lo primero que haremos será poner agua agua en este agujerito de aquí así y a continuación vamos a verter todo el contenido de este sobre con ayuda de la pala vamos a darle vueltas ahora vamos a preparar el pescado añadiremos el sobre de color amarillo INRIBEM joven INRICO 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 LL El peat 潤 Ahora haremos lo mismo con este de aquí Y añadiremos el sobre de color rosa Ponemos agua en esta parte de aquí Y utilizaremos el color verde, este sobre Pondremos agua en este Y ahora verteremos el color naranja Con el dosificador pasaremos el líquido de aquí a esta parte de aquí Y vamos creando unas bolitas ¿Veis? Ya solo tenemos que montar nuestras piezas de sushi ¡Veis! 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 Y este sería el último! Mirad que 3 tipos de sushi hemos preparado con este juguete tan chulo de comida japonesa No me digáis que no es divertido Bueno amiguitos, pues ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún Como Kids Porque cada día seguiremos subiendo vídeos súper divertidos como este para todos vosotros Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!